Una palabra de Dios puede transformarte Una palabra de Dios puede libertarte Una palabra de Dios trae sanidad Una palabra de Dios Una palabra de Dios Comienza el marco Hoy quiero hablarte a ti que tienes grandes sueños y anhelos en tu corazón Tú que quieres desarrollar el propósito que Dios tiene para tu vida He titulado este pensamiento sueña pero despierta La Biblia nos habla, nos cuenta la historia de un hombre llamado José Que tenía grandes sueños pero también pasó dificultades y procesos muy fuertes Para lograrlos y llevarlos a cabo Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 37 versículo 19 Dice Y dijeron el uno al otro A darlo a él Siempre que tengamos grandes pensamientos o una visión grande de parte de Dios Siempre vamos a encontrar a muchos enemigos que van a querer destruir nuestra vida espiritual Nuestra vida y por ende nuestros sueños Lo primero que yo quiero decirte en este momento es No renuncies a tu sueño Por muy difícil que parezca, por muy increíble o grande que parezca Y las circunstancias estén del lado contrario A ti nunca renuncies a tu sueño Yo me imagino que muchos pensamientos venían a la mente de José Mientras iba de camino a Egipto cuando fue vendido Me imagino que pensaba Mis sueños no se van a llevar a cabo Ya no voy a lograr cumplir mis sueños Aquellos anhelos que tenía desde pequeño Ya no se van a llevar a cabo Pues voy preso, voy esclavo El enemigo siempre va a querer truncar nuestros sueños Va a querer matar nuestros sueños Todo soñador tiene que tener la esperanza Que estamos tomados de la mano de Dios Y dice la Biblia Al que cree, todo le es posible Lo segundo que quiero decirte es Sueña espiritual y materialmente Recuerda la historia de Jacob En una oportunidad tuvo un sueño Y vio una escalera apoyada en tierra Pero su extremo tocaba el cielo Pon mucha atención Su extremo en el cielo Pero apoyada en tierra Que estemos con los pies en la tierra Pero pidiéndole al Señor Que todos nuestros sueños Que todos nuestros anhelos Estén en su corazón Y en su voluntad Puedes soñar con ser el mejor estudiante El mejor universitario El mejor empresario En iniciar un negocio En iniciar una empresa En ser un líder de alabanza En ser un ministro de Dios En predicar el Evangelio Quiero decir De sueño espiritual y materialmente Dios nos ha dado la capacidad De soñar Y así como nos ha dado La capacidad de soñar Si somos persistentes Él también nos va a dar Las herramientas Para llevar a cabo Nuestros sueños Otro consejo que quiero dejarte es Ser responsable Todo soñador se va a enfrentar Con un enemigo Que se llama pereza Mira lo que dice Proverbios capítulo 6 Verso 9 Perezoso ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hay muchos jóvenes Que simplemente Empiezan a soñar Y decir Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Pero solamente se quedan allí Nunca despiertan de su sueño Quiero decirte que Sé responsable En aquellos anhelos Que Dios ha puesto en tu corazón Esfuérzate por lograrlos Yo no sé Qué sueño tienes O qué es lo que tienes pendiente En desarrollar este año Dile Señor Estoy tomado de tu mano Y contigo cumpliré Mis sueños Y para finalizar este pensamiento Quiero leerte Génesis capítulo 28 Verso 16 Diciéndote ¡Despierta! Mira lo que dice Y despertó Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Toda persona que despierta Es decir Que no solamente se queda Pensando Soñando Diciendo Haré esto Haré lo otro Toda persona Que logra despertar de su sueño Se da cuenta Que siempre La mano del Señor Ha estado con nosotros Quiero decirte que Por muy grande Por muy increíble Que parezca tu sueño Ponlo en las manos del Señor Y te darás cuenta Que Jehová Está contigo Para desarrollar Ese sueño Y para cumplir Ese sueño Tomado de su mano Dios te bendiga Una palabra de Dios Una palabra de Dios Comienza en Marco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!